Oye, ¿no ven la luz de parqueo? ¿A quién tuteas, pues vos, viejo? Yo me iba a estacionar aquí. ¿A parquear? Salado, ¿para qué eres tan lento, pues? A mí no me vas a venir, pues. Tranquilízate, tranquilo, tranquilo. Tranquilízate, tranquilízate. ¿Qué pasa? Quédate, quédate. Quédate, infeliz para sacarte la madre. Este se cree un gallito. Déjale, déjale, ya. Pero vas a ver lo que te va a pasar, ¿ah? Vas a ver. Tranquilízate, José, tranquilízate. ¿Qué sucede cuando los propietarios de un bien común tienen agudos problemas entre sí? ¿Cómo termina una relación laboral que está establecida sobre bases de solidaridad que no existen? Estas y otras interrogantes tendrán respuesta en el episodio que hemos preparado para esta noche con el título de... Hasta que me muera. Bienvenido. ¿Y a ti qué te pasa? José. Me preocupa, José. Ay, hombre, ¿qué has estado pensando? Mira, tu primo es medio loco, sí, pero del escándalo no pasa. Eso es lo que me preocupa. Tú sabes del resentido que es Mario. Pero Mario no tiene ningún poder. ¿O crees que él vaya...? Por supuesto. Él está de candidato para presidente. Y tú sabes lo que sucedería si él gana. Bueno, no te preocupes. Esperemos que sean las elecciones y después veremos, ¿sí? Oye, ¿puede hacer tú solo eso? ¿O te mando a la grúa? Buen día. Llegó la dura de este lugar. La mujer de la plata. ¿Y la mujer de la plata? ¿Cuál plata? Pues con lo incumplidos que son, ¿no creen que mucha plata? A mí no me mire, Sofía, que yo no debo nada. Sí, pero aquí don José sí me debe. ¿Cuándo me paga las cuotas? ¿No se da cuenta cómo está la situación, señorita Sofía? La plata no alcanza para nada. Hay que comprar llantas, comprar la gasolina, pagar el seguro del carro. Ya me conozco el cuento. Todo el mundo me dice lo mismo. Pero usted es el único que no me paga. No diga eso. La gente que le oye se ha de creer. Pero eso sí, verá, el día que elijan a la nueva directiva, le pago, ¿de acuerdo? Verá que si no me paga, no puedo hacerle la liquidación del año. ¿Qué pasa? ¿Por qué no pagas? Todo el mundo quiere plata, hijo. Yo no sé qué hacen la plata. Yo veo la sede social. Lo mismo. No hay ninguna mejora. Los muebles. También tienes razón, tienes razón. Vamos a ver, vamos a ver. Te invito a una comida. ¿Qué te pasa? José no llega. Y ya empiezan las votaciones. ¿Dónde se habrá metido este hombre? Señor, señor. Señor, necesito que me haga una carrera urgente, por favor. Discúlpenme, señorita. No le voy a poder servir. Tengo una asamblea en este momento en la cooperativa. Véale, pago el doble, pero lléveme. Bueno. Muchas gracias. Gracias. Los que estén de acuerdo, levanten la mano. Levanta la mano. ¿Para qué, hombre? Los que estén atrasados con las cuotas pueden ser esforzados de la cooperativa. La resolución queda aprobada por unanimidad. Pasemos al siguiente punto del día. La elección de la nueva directiva. Muchísimas gracias, señor. De nada, señorita. Ojalá no llegue tarde esa asamblea. Compañeros, habiendo sido elegido presidente de la cooperativa, no voy a prometer nada que esté fuera de la realidad. Eso sí, les ofrezco una administración con honestidad y con pultritud. Además, cumplir el sueño de toda nuestra vida. Lograr obtener un edificio propio para nuestra sede social. ¡Bravo! 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 Ahí está el desaparecido. Oye, Mario, ¿dónde estabas? ¿No sabías que ahora hay asamblea? Sí me acordé, hermano. Problema que se me complicó la tarde. Me perdí mucho. Que te cuente, Juan. Yo tengo que irme. ¿Qué pasó? Cuéntame, ¿qué pasó? ¿No te imaginas? No me digas que el Mario... Pues sí, ahora él es el nuevo presidente de la cooperativa. Las nuevas elecciones de la cooperativa llevaron a Mario Rivadeneira a la presidencia de la entidad. Mientras tanto, José Eduardo no se imaginaba que las abismales diferencias entre los dos les marcarían para el resto de sus vidas. ¿Dónde propuso ese dichoso balance? Don José, ¿cómo está? Bien, bien. Tome asiento, pase. Gracias, muy amable. Y él le atiendo un minutito. Bueno, gracias. Sofía, hasta que encontré el maldito balance del año anterior. Yo creo que esto debería... José, ¿qué te trae por aquí? No, no te preocupes. Eso creo que es más importante. Continúe nomás. En mi presidencia todo es importante. Entonces le tomo la palabra. Porque es importante que yo llegue temprano a mi casa. Aquí le dejo el dinero de las cuotas para que lo asienten en algún registro, en alguna parte. ¿Y usted no me puede ayudar en la contabilidad, Sofía? No, eso lo tiene que ser un contador. Bueno. Bueno, hasta mañana, don Mario. Hasta mañana, don José. Hasta mañana, señorita Sofía. El balance te dirá que esperar para mañana. Bien, José, ¿en qué te puedo hacer útil? Mira, Mario, me encontré con la dueña de casa. Y me pidió que le diga al señor presidente... ...que ya no puede seguir arrendando el local. Y por lo tanto que debemos desocupar. Cadamba, ¿y ahora qué hago? Bueno, tú eres el presidente. Lo único que yo hago es cumplir con el encargo, con el pedido que me hizo la señora. Hasta mañana, Mario. Compañeros, ha llegado el momento de cumplir con mi palabra. Debemos comprar este edificio para la sede social de nuestro gremio. Y así dejar de ser arrendatarios. Compañeros, señor presidente, el directorio anterior también tuvo esa idea. Y fue negado por la asamblea general de esta cooperativa y se resolvió que esos valores deberían ser invertidos en el plan de vivienda para los socios. Una buena intención, compañero. Pero eso nos llevaría muchísimo tiempo. Así que lo urgente de este momento es comprar el edificio para la sede social. Sí, por favor. Compañeros, yo pienso que para no entrar en discusiones, lo que deberíamos hacer es revisar las actas de esta asamblea. Sofía. Eh, compañeros, lamentablemente la directiva anterior no ha hecho entrega formal de esas actas. Por lo tanto, lo justo y lo correcto es que procedamos al caso por elección directa. Levanten la mano los que están de acuerdo. Sí, aprobado por unanimidad, compañeros. No se puede hacer nada. A mí me parece bien que también necesitamos una sede. Mejor es que le hagas un monumento al mar. Es lo único que nos parte. Ya levantaste la mano. Ahora te toca caerse con la plata para la sede. Las cuotas. Ya voy. Voy a dejarle la plata a la soja. Te esperamos abajo. Ya. ¿Sí? ¿Está la pía? No, no está, José. ¿En qué te puedo ayudar? Mira, vengo a dejarle la plata a las dos cuotas que le debo. Por favor, me hace la finesa de entregarle, ¿ah? Gracias. Bueno, hasta luego, mamá. Hasta luego, José. Compañeros, haciendo un balance de mi gestión, se puede decir que estamos concluyendo las negociaciones con la dueña de la casa para obtenerla en propiedad para la sede social de nuestra cooperativa. Se ha logrado hasta el momento que nos amplíe el arrendamiento. Por lo tanto, para dicha adquisición necesitamos saber cómo estamos en las cuotas. Sofía, por favor. Todos los socios están al día, pero el único que tiene problemas es el señor José Vega. Eso es falso, señorita. Yo tengo pagado todas mis cuotas. Ve, Mario. Aquí te entregué el dinero. Pero aquí no existe constancia de tales pagos. Aquí nunca hay constancia de nada. ¿Qué libros? Por eso mi plata no aparece. Yo no te permito esas insinuaciones. ¿Y qué quieres tú para no permitirme esas insinuaciones? Ya, José. Pedazo de mamarracho. Por favor, señores, conservemos la calma. Sí, compañero. Así es. Mucha grosería. Por lo tanto, compañeros, someto a votación inmediata. Quien no esté al día con las cuotas queda fuera de este gremio. Levante la mano los que estén de acuerdo. Gracias, compañeros. Por lo tanto, por resolución de la Asamblea General, el señor José Vega queda formalmente separado de la cooperativa por incumplimiento de sus cuotas. Gracias, compañeros. Queda levantada la sesión. Be, mamarracho, ¿qué capacidad tienes vos para sacarme la cooperativa? Ladrón, a ti te di la plata. Señores, entiendo mi situación. Sin una orden del presidente de la cooperativa, no puedo entregarles ningún centavo. No puedo liquidar nada. Vea, señorita Sofía. La ley de cooperativas dice que debían haberme liquidado después de 30 días de haber salido de aquí. Y han pasado tres años. Mira, señorita, me presento. Soy el abogado del señor José Vega. Tal vez usted no entiende. Esto es una sentencia ejecutoriada por un juzgado de la República. Pero si el señor José Vega no aparece con aportaciones, yo no le puedo liquidar nada. No, 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 no. Ustedes tienen la obligación de entregar la liquidación a mi defendido. ¿Y la parte proporcional de este local por haber sido socio? Pero usted no era socio ni miembro de la cooperativa cuando se compró esta casa. ¿Quién dice eso? ¿El rata del Mario? No, lo dicen los libros. ¿Libros? ¿Qué libros? Estos libros no son muy confiables, señorita. Al menos eso dice este informe hecho por un perito de contabilidad. En la administración del señor Mario Riva Dineira, un gran faltante de dinero. Nosotros también tenemos otro informe de otro perito en el que él consta ahí que las aportaciones no han sido hechas por el señor Vega. ¿Qué informe? ¿Ese informe pasquín que pagó el Mario Riva Dineira para causarme daño? Señores, comprendan. Yo soy solamente una portavoz del presidente. Y les reitero, no puedo liquidarles absolutamente nada. Ya verán. A mí me pagan porque me pagan. Vamos, doctor. Espero, señorita, que esto lo solucionemos lo más pronto posible. ¿Cómo estás? No, muy bueno. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue, José? No tan bien. No, no fue muy bien. No, pero con la sentencia del juez a nuestro favor, tarde o temprano tendrá que pagar. ¿Usted lo cree? Claro que sí. Mientras más se demore, mayor será el interés. José, ¿por qué no te olvidas de esa famosa parte de esta casa que quieres que te liquiden? ¿Y por qué me voy a olvidar, pues? Es mi derecho. A mí el Mario Riva Dineira me paga hasta el último centavo. No es la plata de Mario. Es la plata de todos los socios. Entonces páguenme ustedes, pues. Ustedes lo dijeron como presidente. Estás viejo. ¿Hasta cuándo vas a estar así? Hasta que me muera, Ramón. Hasta que me muera. A pesar de su avanzada edad, José Vega sigue intentando que la cooperativa le pague los haberes que él cree que le corresponden. El manejo irregular de la contabilidad, omisiones en el procedimiento, dejan muchas dudas sobre este caso. ¿Fue legal la expulsión de José Vega? Señoras y señores, muchas gracias.